... Esta noche es Duro de Domar. Papel Prensa. Te mostramos el tema del día. ¿Cuál es el papel de la prensa? En lo que hay absoluta objetividad en el tema de Papel Prensa es que jamás dos o tres diarios debieron ser dueños del papel que está destinado a todos los diarios. ¿A vos te afecta o no que digan que de pronto Mañeto es un usurpador? ¿Que Mañeto en alguna medida ha participado? Miterlo en temas de delitos de deshumanidad es una locura. Absolutamente. Es una locura. ¿Se cayó el avión? ¡Que no decaiga, pilluelo! Hoy te seguimos haciendo la vida dura. Piensa, ¿qué has hecho los últimos diez años con tu vida? Oh, ¿has mirado pornografía en Internet? Ok, podríamos decir que eres un especialista en minas. Anota eso, seguramente te conseguirán un empleo como fotógrafo de modelos o en cremador oficial en una playa de Aruba. Oh, amigo, creo que te han interpretado mal y te han enviado a trabajar bajo tierra en una mina. ¡Basta de histeria! Hoy te mostramos la aposta del levante y mañana sos un winner total. Es como hacer la letra de un poco de lo que se está cantando, como un poco la representación. Es como si fuera algo como teatral, ¿no? Yo lo llamo el videoclip humano. ¡Sí, señores! ¿Va a bailar ahora? ¡Mirá, tiene los corazones! ¿Y eso queda? ¡Un besito! ¡Sí! Macri es inteligencia, digo, hace inteligencia en las escuelas. ¡Dale duro a los niños, Mauricio! Están denunciando una persecución a los chicos que hacen tomas por esto de los listados que tienen que elevarse. ¿Podría aclarar el tema? Porque sé que las autoridades tienen que elevar un listado con los chicos que están tomando los colegios. Pero, perdón, ¿está bien tomar colegios? ¿Para usted le parece que está bien tomar colegios? No, no importa mi opinión. No, 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 ¿cómo no importa? Obviamente que importa. Acá nadie puede tomar nada que no sea lo de uno. Uno puede tomar una Coca-Cola que está en su ladera. Twitter TV. Los tuiteros están que arden en el duelo de hoy. Real vs. Ford. Jorge Real. Ir a tomar un té con la Vivi Friki. ¡No! Yo no me meto en el té de las damas. Ricardo Ford. ¿Cómo los cagó la canosa? 13 puntos de rating. Te hizo mierda y te cagó la historia. Seguí participando. Jorge Real. No le invito a Friki a tomar el té porque siempre piden que le den masa y yo solo tengo media lunas. Me colgué del cable, es internacional. Hoy nos colgamos de un cable colombiano y sanamos nuestras heridas. Sube el bracito, mamita. Sube. No podía hacer eso cuando vino hoy y no tenía fuerza en la mano. Apriétame, apriétame. Dale un aplauso. Rápido, rápido. Esto es increíble. Ella estaba perdiendo la vista, se estaba quedando ciega. Y usted dijo, Margarita, recibe su sanidad. Ella estaba viendo televisión. Cayó al piso. ¡Y alé! No te derrumbes. Conectate a la web y... Entra a facebook.com barra ddd 2010. Mirá los informes. Y opiná duro pero con libertad. Cyber ganador de la lalas. Quedaste a ver. ¡Duro de domar! Y vos, ¿qué papel tomás? No, yo lo del papel lo decía por... Mejor seguimos duros con... Digo, bienvenidos a duro de domar. ¡Bienvenidos a duro de domar. Esto quiere decir que en las próximas elecciones el búnker opositor puede llegar a ser en Marcos Paz. En Ezeiza. Puede ser. Bueno, a ver. Yo lo vi por Cadena Nacional, por TN. Un poquito TN, la oposición, Cadena Nacional, el oficialismo. Se viene el libro Papel Prensa, la verdad. No creo que vengan con descuentos del Club de la Nación. Bueno, estuvo Gastón Paz, estuvo Andrea del Boca, la presentación muy importante. El invitado del día de hoy tiene que ver con eso. Trabajó durante muchísimos años en el diario Clarín, fue su delegado. Es su delegado, ¿o no? No todavía. Fui este. Fue este, pero por fallo de la corte, ya no sos más. Pero casi hasta la corte, casi estuviste. Pero estás apelando a la Comisión Interamericana. Comisión Interamericana. Ah, tenés todavía la posibilidad de volver. ¿Te gustaría volver a Clarín? Sí, claro. ¿Sí? Volver para... ¿Te imaginás el regreso vos en Clarín por los pasillos, sentándote en el escritorio volviendo a escribir deporte? ¿Soñás con eso a veces no? Sí, a veces sí. A veces sí. No, uno quiere volver porque hay muchos compañeros allí que están dando una pelea interna para tratar de que haya una comisión interna. Que no hay. Que no hay. No hay comisión interna porque el diario no lo permite. Claro, hay una prohibición de hacer asambleas, prohibición de hacer reclamos. No hay libertad sindical en Clarín, ni en Canal 13, donde echaron a dos delegados, ni en Cablevisión, Zona Sur, donde echaron un delegado hace poco. Así que es todo el grupo.